No sé por qué me aferro a amarte todavía No sé por qué te quiero con esta fe prohibida Es más que una obsesión quererte noche y día Será mi corazón adicto a tu vida Porque cierro los ojos y apuesto en mi silencio Pero no te das cuenta de este dolor secreto Amor, vivo muriendo de amor Te busco en un abrazo, en una ilusión Amor, vivo muriendo de amor Destruyes en pedazos mi corazón Hoy me iré a tu olvido, me siento perdido Con los brazos abiertos reclamo tu cuerpo Me encierro en un recuerdo y no tengo salida Será mi corazón adicto a tu vida Porque cierro los ojos y apuesto en mi silencio Pero no te das cuenta de este dolor secreto Amor, vivo muriendo de amor Te busco en un abrazo, en una ilusión Amor, vivo muriendo de amor Amor, destruyes en pedazos mi corazón Amor, vivo muriendo de amor Amor, vivo muriendo de amor Amor, vivo muriendo de amor Te busco en un abrazo, en una ilusión Amor, vivo muriendo de amor Amor, vivo muriendo de amor